¿Qué rollo raza? Nueva guía de MZ en sitio se llama la misión. Nos pide que marquemos 10 enemigos con un catalejo en el castillo. Esta misión es muy fácil, viejos. Aquí como ven ya traigo el catalejo ahí. Hay que equipárnoslo antes de desplegarnos aquí en el mapa. Tiene que ser posiblemente aquí en Bondel, en el castillo. Ahí en las tácticas, píquele ahí donde están las granadas, humos y todo ese rollo. Y ahí tiene que estar el catalejo. Ya nada más se lo traen, entran al mapa, vienen aquí y marcan a los bots. Ojo, se puede marcar a los mismos. Yo aquí marqué a los mismos. Los marqué, me esperé un ratito, me subí, los volví a marcar y me los contaba. Y pues sería todo, viejos. No ocupamos nada más. Simplemente que ya marquemos los 10 bots y ya quedaría la misión. Ahí estamos, cualquier cosa en los comentarios, viejos. ¡Gracias! ¡Gracias!